¡Esa no era tu decisión! Criticado por sus procedimientos, pero respetado por sus logros. Este es el más increíble héroe. El Super Canal presenta a Dr. House. Sus diagnósticos están fundamentados en su instinto que le conduce a resolver los casos más difíciles. Se apasiona por los retos que desafían su decisión de vencer. Dr. House, lunes a viernes a las 23 horas por el Super Canal. Siempre un paso adelante de los demás.